Todo y todas en el equipo le deseamos muchísima suerte a la Emilia y sabemos de que ustedes también en sus casas quieren lo mejor para ella. Pero ahorita nosotros también tenemos que empezar a buscar quién va a ser mi nueva compañera de programa. Por eso, si hay chavalas interesadas, pongan atención a los siguientes requisitos. Ser egresada de comunicación o de carreras afines. Tener conocimientos básicos de Final Cut Pro. Estar comprometida con los derechos de la niñez. Y tener alguna experiencia ante cámara. Las interesadas pueden enviar su currículum con sus datos personales y una foto actual a info arroba de humo punto tv.